Hay que seguir contribuyendo. Exacto. Mientras tanto, un gran superviviente en el ring y actual campeón mundial pesado aparece. Siguiente combate está apuntado para una caída. Camilo Pedelátero de Tupnik Irlanda. 267 libras. Es el campeón mundial pesado, Sheamus. Qué bueno que lo mencionaste. Yo no lo mencioné. Yo traduje. El dueño de la patada salvaje irlandesa o Broke Kick. El guerrero celta, el hombre que va a defender el campeonato mundial pesado en el evento. El inacer frente al gigante de la industria. El Big Show. El enorme show dice que la derecha de él ha quedado comprobado. Es mucho más poderosa que la patada salvaje del actual campeón. Y que va a salir siendo el dueño de la presea más codiciada luego de su combate en el evento. El inacer enfrentándose a Sheamus. Es importante que nunca se han enfrentado. Esto es histórico. De verdad, es una posibilidad de que el universo de la WWE pueda ver finalmente qué es más poderoso en cuanto a movida final. Claro, ya no van a estar enfrentando a la máquina, sino enfrentándose a punto de metimiento santo. De Preston, Inglaterra. 247 libras. Es el hombre que viene con su bombardeo. Incesante bombardeo de Wade Barrett. Y esto hay que revivirlo, Carlitos. Ve cómo suceden las cosas. Sí. Y ahí estaba el gigante, pero no podía aplicarle la patada como él quería. Y miren cómo lo sacan salvajemente del ring. Mira, y hay que decirlo, Carlos. Cuando vimos la caída de Sheamus, nos preocupamos porque dijimos, se está poniendo en peligro el combate para Hell in a Cell. Sin embargo, este hombre es más duro que Sancocho de Huesos. Y aquí está. Y nos quedamos sin saber quién hubiese triunfado. Ahora sí lo vamos a saber ahora, en este momento que se están enfrentando una vez más. En la República Dominicana, Miguel Eduardo Rodríguez está pendiente. Y también Gabriel Cristóbal La Sauri en México. Nuestros amiguitos de todas las edades, por favor, nunca traten de imitar. Piensa en la escuela, en la casa, en el parque o en ningún lugar. Lo que hacen las superestrellas de la WWE en un ring. ¿Sabes que vi un niño el otro día con los cabellos igualitos a los de Sheamus? Y no lo podía creer. Ah, pero eso es algo inocente. Oye, no, Carlitos, eso es una ofensa. Yo estoy hablando de las movidas, de las llaves. Yo también incluyo lo del cabello. Pero eso es una ofensa. Un cabezazo con esos pelos así te puede hacer daño. Ay, 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 por Dios. ¡Oh, madre, referí! Engañan a Sheamus. Y la zangadilla besa la lona aquí Barrett. Y de inmediato viene la palanca, brazo corteceo del campeón mundial pesado. Mira, desde que regresó Wade Barrett, ha estado impresionante. La semana pasada yo pienso que estaba a punto de ganarle a Sheamus. No lo logramos ver, así que es la oportunidad que ese pelionero británico tiene para demostrar lo que vale. Sabe utilizar muy bien los puños. Pues, lógicamente, ha probado su poderío en diferentes lugares de su país. A puño limpio, sin protección, en las manos. Así se ganaba la vida, justamente haciendo eso. Mira, evitando la palanca, y se sale de ella, y contraataca con torniquita el brazo. Sheamus con aso. Otra vez la palanca, dominando al rival. Y sentón. Y el Big Show ganó su combate en este row. Es lo único que puedo decir con respecto a que espero que Sheamus sepa lo que está haciendo. Y ambos dedicados al llaveo contra llaveo en este momento. Figura cuatro al brazo de un Barrett que devuelve el favor con un golpe de antebrazo. En el pecho del rival que estaba tocando las sogas, por cierto. Rebota Sheamus. Engancha y vamos, lazo. De las mismas latitudes, tienen el mismo tamaño, un peso parecido. Son impresionantes, son fuertes, recurrentes, difíciles de vencer. Tienen muchos de similar. Sí, menos una cosa que el campeón mundial pesado. La trampa, la trampa. El campeón mundial pesado es Sheamus. Sí, y tramposo también es Sheamus. Viste lo que iba a hacer, ¿verdad? O sonaron al pelirrojo. Que debe ser penada. Matada salvaje al pecho de Sheamus. Le encanta ese cruce fijo ahí en esa tercera cuerda. Derechas sólidamente aplicadas en la cara, en la frente precisamente de Sheamus. El árbitro le lleva la atención a Barrett. Pero no se le llamó a Sheamus cuando estaba a punto de colocar a Wade Barrett en esa posición difícil. Un momentito, que la cuenta ni siquiera logró avanzar. Por favor, por favor, estaba viendo los moquitos en el cuadrilátero. Cuidado. Y no hay ninguno. Está preparando el terreno y brutal castigo de espaldas contra la lona para Sheamus. Y la cuenta llega a dos. Bueno, de fuerza a fuerza no podemos quejarnos. Viste el azotón de Wade Barrett y la forma en que puede revertirlo. Seamus. Cerradísimo candado a la cabeza. Estamos cerquita de Hell in Cell y el mundo quiere ver ese combate porque muchos pensamos que el Big Show finalmente va a retomar ese campeonato que siente que se merece y le pertenece. Eso va a ser a una semana de ese domingo en Atlanta, Georgia. Ataca Sheamus, pero responde con tremendo rodillazo a Wade Barrett. Cruzan a Sheamus, robo también el ataque. Uy, una X y el colazo fenomenal. Buen contraataque por parte del campeón. No. Cargan a Barrett y el jugadita mortal fenomenal. Carlos, son 247 libras. ¿Cómo puede hacer eso sin lastimarse el cuello, sin lastimarse el coche y la espalda? Bueno, the same thing. Ni chiquiera se despeina. Mr. Carlucci, he does the same thing. Mr. Tom Carlucci es un experto en eso. Ah, bueno, ah, bueno. Ese es el jefe, así que mejor me callo. Sí, practicando. Viene de ese no alto. Sensacional, topetazo de Sheamus. Se le fue con todo. Y lo más impresionante es que el universo de la WWE está con él. ¡El Big Show! ¡El Big Show! Ahora comienza la fiesta, papá. Un invitado inesperado. ¿Y quién llamó a ese gigante aquí? Él se invita solo. ¿Y cuál es el problema? ¿Vas a decirle algo? Anda, enfrentalo. Interrumpe la acción. Ahora se pone buena, te lo dije. Y viene con silla. ¡Peligro, peligro, peligro! Gracias, familia. Hemos regresado a una lucha no titular entre Wade Barrett y Sheamus. Pero el Big Show tiene primera fila desde allá arriba. Sigue merodeando el gigante. Miren, en lo alto de la plataforma, observando el combate. Matada para Sheamus. Le adivinaron las intenciones. Fue justo, Carlitos. Se quedó desde arriba para que nos digan que está fastidiando el combate, ¿verdad? Y arremete Barrett, pero se agarró de la soga. No cayó al piso afuera del ring. Sheamus, sin embargo, es un blanco fácil para Barrett. Que va al ataque. Quedó enganchado sobre la cuerda y lo castiga brutalmente en la espalda con fuertes golpes en el brazo. ¡Cabe finalmente! Cuidado con este combate que se va a salir del cuadrilátero, Carlitos. Carlitos, te lo estoy diciendo, papá. La acción se desparrama en la zona del ringside. Y ahora... ¡Oh! Por poco no puede evitar la escala. Sin embargo, miren qué astuto. La patea. Pero no cayó en la trampa. Seamus. Regresa al cuadrilátero de mala manera. Wade Barrett para simplemente tratar de vestir a Sheamus. Oye, cómo ha hecho su tarea a la perfección. Sheamus sabía las intenciones del rival. Lo evitó y lo castigó también. Lo preparó. ¡Oh! Pero no vieron esa pasada. Filomena, al estilo Filomena en el abdomen. Papá, si te digo que la burra está enamorada de mí fue porque la vi picándome los ojos. Y poniéndose maquillaje. Wade Barrett sabe lo que está haciendo. Y que no digan que el buchovi no quiere detener a Sheamus y por eso perdió. Y cuidado que aquí puede caer Sheamus por cuenta de 10 afuera del ring. Y miren, tremendo patadón en la boca del estómago. Ahora, acaba de dar en el blanco. Quizás Sheamus va a hacer eso a propósito. No, no, no. Ay, papá se ha visto casos. El tipo de campeón que es Sheamus. Lo dudo. Mira, trata de regresar. El hombre regresa a tiempo, pero no están pisoteando salvajemente. A pesar de que ahí estaba bajo el plano vertical de la zona inferior al señor Sheamus. Por lo tanto, interviene el árbitro. Querían ver quién es mejor. Aquí tienen la respuesta para que no digan que yo invento. Oh, tremendo rodillazo el abdomen de Sheamus. Wade Barrett montando un señor contraataque. Otro rodillazo más. Y ahora con la pierna opuesta, casi desbaratando a Sheamus. Pero como digo una cosa, digo la otra. Yo he visto a Sheamus en peores condiciones y sabe cómo regresar. A veces nos juega Kiriwiki, Carlos, y cuando regresa viene duplicado. Y ahora, mira, le van a aplicar algo de su propia inspiración a Sheamus. Bravo, bravo. Una cucharada de su propio jarabe, pero el árbitro le llama la atención y cambia de opinión. Y ahora lo hace de frente con rodillazos en la cabeza del rival, pero utiliza las hojas ilegalmente. Wade Barrett. Arrepete, tremendo patadón, le va a borrar una nariz ahí a Sheamus. Justicia Mayulleras tarde o temprano llega. Lo decía mi abuela Anacleta. Quien mata hierros no puede morir a sombrerazo. ¿Sabe cuánta gente ha salido desguañingada por culpa de las injusticias de Sheamus? Es hora de que pague. Y ahí se estaba burlando, se estaba mofando. De la gesticulación de Sheamus dándose golpes en el pecho. Barrett. Veíamos la repetición de esa patada. La suela en todo el rostro de Sheamus. Se queda pesadamente y le siguen dando y no con cejos. Wade Barrett va directo a la cima. Y se tiene que pisar a Sheamus para llegar allí. Lo va a hacer. Contra la mesa. Cuidado Michael Cole. Cuidado Jim Ross. ¿Qué piensas de eso, J.R.? Dímelo. ¿Qué piensas? La cuenta es para ambas superestrellas. Va por dos. Llega a tres. Regresa el uno. Va el otro detrás de él. Van a cubrir aquí, si no me equivoco. En efecto, a Sheamus lo tienen uno. Uno y medio. Tiene que ser algo definitorio. No sé exactamente qué. Donde Sheamus realmente no puede hacer más nada. Esa es la presencia del bicho. El migrante se ha puesto de pie. Ya no está sentado. Y está cabalgando aquí Wade Barrett. ¡Cabalga! Qué mejor expresión para mejor removida. Imposible, Carlitos. Pero miren. Es un caballo salvaje. Cerrero. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Este caballo muere. Y nadie lo va a montar. A pesar de la presión en la mandíbula, se está incorporando. Sheamus viene con gancho al abdomen. Otro más. Y se libera con ese tercer golpe. Falla con la zurda. El lazo. Barcún. Lazo quebrador. Y doble castigo. Ahora, el bicho es que está preocupado. ¿Sabes por qué? Porque pensaba que su presencia, definitivamente, iba en detrimento de Sheamus. Parecía que sí, pero te lo dije antes. Sheamus puede estar sucumbiendo, compadre. Pero él nada hasta lo último. Suelta hasta la última gota de sudor. Y no le va a regalar un segundo Wade Barrett para salir triunfador de este combate. El público aquí en Nashville, pendiente de la situación en el ring. La cuenta para los dos incorpora a Sheamus. Va al ataque con el mazo invisible. Y toma otro carnotazo más, le dice Barrett. No se lo permitas, Wade Barrett. No se lo permitas al tercero. Barrett mete. Wow, qué vestido lo partió por la mitad a Barrett, que se aleja de la esquina. Y es que sigue lo controlando el rodillazo. Lo carga, no tiene bajo control. Sheamus sobre su hombro derecho, marca al frente. Toma. Súper bombazo corredizo. Uno, dos y por poquito. Es increíble pensar cómo Sheamus, después de todo lo que ha batallado, el cansancio, la desguañingada que ha recibido, tenga todavía el norte para hacer esta clase de movidas. Cargando el peso de Wade Barrett. 247 libras, como si nada. Qué bueno que lo reconoces. Es un gran campeón Sheamus. Sí, y esto es de campeón. Esto es de campeón, ¿verdad? Observa la cuenta del árbitro. Tramposo. La cuenta del árbitro es lo que importa. Va por dos la cuenta. Va por tres la cuenta del árbitro. Llega cuatro y ahí está. ¿Será que el árbitro no sabe contar? Yo llegué como hasta diez. En justicia. Bueno, diez llegan a los papeles. Lo que pasa es que lo hace bien rápido a Sheamus. Y suplex. Por encima de la tercera, cuarta, hacia adentro del ring. Uno, dos y dos. Así que vence Sheamus a Barrett. Yo sabía que en esta revancha, compadre, se iban a poner los manteles largos. Esto iba a ser de primera fila. Esto iba a ser de pay-per-view. No me quede corto. Gancho. En la boca y anda el estómago en la canasta de los panes de Wade Barrett. Y el gigante está como, agárreme, agárreme que voy a ir para abajo. Agárreme. Cruzan a Sheamus. Uy, lo mandaron a comerse el esquinero. Se duro en el pecho. Lazo para rematarlo. Barrett, qué lucha, qué bataña. Retomando terreno. Perdido el Big Show. Asiente con su cabeza. Quiero decir, está gozando. Es de las sogas intermedias. Amenazante de Siente. Supergodazo, Bionico. Sí, sí, sí. El hombre a punto de triunfar, pero la cuenta llega a dos. Si la cobertura hubiese sido más hacia la parte media del cuerpo de Sheamus, pienso que Sheamus no se puede mover. Sin embargo, lo hizo un poco más hacia arriba, hacia su cabeza, y Sheamus encontró la salida. Reclama la cuenta Barrett, pero fue idónea. Fue justo lo que hizo el árbitro. Es como que si no encontrara más nada que hacer Barrett. Y no es que él no tenga estrategia. No es que él no tenga caminos. Es que los ha usado casi todos. Dominan a Sheamus sin la mitad del ring. Lo cargan. Cuidado. A la tierra de los desperdicios, Carlitos. Eso es lo que quieren. No lo dejaron. Hacer lo que querían. Sin embargo, le falló la patada salvaje irlandesa. No engancha ni tremendo giro. Pero que siga el duro de espaldas contra la lona. Es como una especie de ruido blanco. Uno, dos, y con la diferencia de que gira con el rival Wade Barrett para dejarlo caer, pero solamente sobre la lona. Y ahí se salvó por un pelito, Sheamus. Es que me parece que en varias de las movidas que Wade Barrett ha aplicado, ha estado tratando de emular a Sheamus para burlarse de él, diciendo tú tienes eso, papá. Yo sé cómo hacerlo. Yo sé cómo explicarlo. Muy parecidas las tácticas, los castigos, pero no cabe duda que cada uno de ellos es singular en lo que hace. Y ahí estaba singularmente pisoteando las reglas el señor Barrett. No contaron ni hasta dos, Carlos. ¡Oh! Tremenda patada a la rodilla cuando venía a cacigar al hombre que estaba contra las sogas. Que riban violentamente a Wade Barrett. ¡Qué clase de combate universo de la WWE nos están regalando en vivo desde Nashville, Tennessee! Este par de gladiadores. Bien adoloridos. Han entregado aquí el 500% de su físico. Se protege de la atapulta de Bandera y va al ataque de inmediato con derecha a la cabeza de Barrett. Y ahora es un alto. ¡Viene Sheamus! ¡Embestida a Barrett! ¡Wow! ¡Qué brinco da Sheamus! Lo viste y ahora le bloqueó bien la patada a la Filomena. Lo derriba, lo tiene, lo prepara el trébol. Me parece que es lo que quiere aplicar. Quiere aplicar el trébol. Y lo tiene, lo tiene. ¡Se va a rendir! ¡Se va a rendir! Pero cuidado, el Big Show quiere entrar al ring y tiene que salutar la presa de Sheamus. ¿Por qué se descuida? El Big Show no está haciendo nada. ¡Cuidado, cuidado! Y viene Barrett. Carga a Barrett otra vez. El quebrador en duro alto. Codazo va, codazo viene a la cabeza de Sheamus. Se libera a Barrett. Lo envía las sogas. Y el Big Show a la larga. La cuerda sumaría el perdón y cae pesadamente afuera del ring. Sheamus intervino físicamente el Big Show. Siento mucho que el combate haya terminado de esta forma porque pienso que Barrett pudo haberlo hecho por sí solo, honestamente. Pero el Big Show tiene otros planes. Marcelo no ha terminado para Sheamus. Esto acaba de empezar. El Big Show tiene otros planes. Y cuando el gigante habla, yo me hago el mudo. ¡Oh, rock kick! ¡Como todo es el más irlandés! ¡Qué sucio! El combate terminó. ¡Oh, vale! ¡Tremendo lozo! ¡Fuera el Big Show! ¡Tremendo lozo gigantesco para el gigante de la industria! Sheamus se hace respetar. Este individuo no piensa. Tiene tanta fuerza que yo pienso que las ideas están cubiertas por los músculos del cerebro. Y no piensa. No sé cómo hizo esto. Esto fue un retruque, Carlos. El Big Show. Será mejor que vayan repensando los planes. La cosa no va a ser nada fácil frente a Sheamus en Hell in a Cell. Mire, yo siempre he dicho que hace falta dos para bailar un buen tango. Y el tango que acaba de bailar Ray Barrett, compadre, yo me quito el sombrero. Sin embargo, que se lleva la victoria a pesar de la intervención física del Big Show. No, 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 no. Sí. Way Barrett gana por descalificación. Way Barrett gana por descalificación. No, señor. Sheamus gana. Yo le doy la victoria a Way Barrett. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y qué vas a hacer? Eso no fue lo que pasó. ¿Qué vas a hacer? Aquí, el bra kick que derriba fulmina, mejor dicho, a Way Barrett. Y cuando trataron de intervenir el gigante, ¡toma papá durísimo! Le dieron en la nuca. Este espietaje está parcializado porque no se ve cuando el combate ya había terminado. Y el campeón del mundo, el supuesto gran campeón del mundo, hace eso después que el combate había terminado. Así que no lo pongan como el héroe, porque él es un victimario. Sheamus triunfa por descalificación y tiene la mira puesta sobre el Big Show. Oye, parece que algo está pasando por ahí atrás. Con tantas cosas sucediendo, ya no sé ni para dónde vamos. Vamos a ver lo que pasó anteriormente.